Saludos, saluditos cordiales para todos. Nuevamente nos encontramos en la comunidad Núñez Arrué. Andamos cerca, muy cerca de la colonia Escalón, o creo que pertenece al Escalón acá, que nos aclara un poquito niña Krista. ¿Pertenece al Escalón o estamos cerca? Sí, pertenece al Escalón. Es la 73, aquí en la 73. La 73, ¿a qué bonito es el lugar? Ya hemos estado mirando aquí el mirador. ¿Lindo el paisaje? Vean desde acá el paisaje lindísimo. Me estaba prestando ese árbol. Mucha vegetación. Venimos a visitar nuevamente a Don Roberto y a su tía. ¿Cómo es el nombre de su tía? Rosa Miriam. A Doña Rosa Miriam, que perdió a sus tres hijitos. Ellos perdieron a sus tres hijos. Ahora no tienen nadie que nos apoye. Y Doña Krista, de diferentes formas, ¿verdad? Se han ido los hijos de ellos, ¿verdad? Sí, de diferentes. Más pequeño, Saúl, murió como de nueve años tenía Saúl. Me acuerdo de él, que yo jugaba con él. Y ¿cómo se llama el...? Ah, y la mayor, que es el poco, murió, que el 8 de septiembre cumplió un año. Sí. Y el otro, antes de ella, que murió también. Y el otro, antes de ella, que murió también, que murió 23, ¿verdad? Imagínese. Sí. Toda vez. Estaba joven. Un año acaba de cumplir hoy en septiembre. Ay, no hace poquito. Y si se pone siempre mal. Sí, me imagino cómo ha de estar. Porque mi mamá, yo le estuve hablando con mi mamá y le dice a mi mamá, mirá, le dice yo, no es fácil, porque yo, por lo menos, yo soy hija única. Sí. Y tres hermanos murieron también. Ay, no, ¿también? Sí, mi hermano. ¿Eso no sabía? No, no. ¿Tres hermanos? Tuyos. Mi hermana murió antes que yo naciera. Ay, no. Y mi mamá que tenía un mes. Después nací yo. Después nací mi hermano que murió aquí. El único, ¿verdad? Qué maravita. Después murió mi hermana de tres años. Chiquito. Me quedé yo sola. Ay, no. Mi mamá, no sé, mi mamá ha pasado unos golpes bien durísimos. Los golpes chiquitos. Ajá. Sí. Eso es lo que le dice mi mamá a ella. Mira, le dice, ¿quién, mamá, yo, que yo he pasado tragos amargos? Por el mismo dolor. Amargo. El mismo dolor. Yo no sé por qué me tiene aquí todavía. Él sabe su propósito. Claro. Y también que, pues sí, ella, lógico que se sienta mal. El duelo siempre lo vas a vivir en tu corazón porque era tu hija. Pero trata la manera de sobrevivirle. No podemos hacer nada con lo que Dios decide. Es verdad. Dios decide cuándo es el día que Él lo va a llamar a uno. Tienes razón. Pero bueno, gracias que su mamá por lo menos le quedó a usted y a su tía que le ha quedado a usted de sobrina, por lo menos, ¿verdad? Bueno, y aquí vamos a visitarlos gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad que nos mandan a cumplir con esta misión. Hemos estado por mucho tiempo gestionando ayuda para ellos porque la casita está bastante deteriorada y la verdad necesitan comprar madera, comprar lámina y ellos sin apoyo de nadie prácticamente están solos en la vida. Ya están bastantes mayores. ¿Cuántos años dice don Roberto que tiene? No recuerdo la edad. ¿Cuántos? 81 añitos tiene don Roberto ya y no tiene ningún hijo ni apoyo de nadie. Todavía sale a trabajar, ¿verdad? Sí, todavía sale. A rebuscarse. Sale a rebuscarse don Roberto a ver si encuentra, gracias, a ver si encuentra alguien que necesite tapizar una silla o algún mueble porque él es tapicero, pero dice que rara vez le salen trabajitos cuando él sale a buscar, así es que es bastante difícil la situación por la que ellos tienen que pasar su día a día, no es nada fácil, pero gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad por todo lo que están haciendo, por enviar esta bendición. Gracias a nuestra amiga María Reyes que rápidamente dijo yo quiero colaborar y todos todos dijeron que estamos dispuestos para poder apoyarlos a ellos. Ahí está un angelito. Estamos viendo a ver si la tía nos abre. Don Roberto. Que se ve que la casa es bien al fondo. Sí, es bien al fondo. Ni los perritos no han salido ahora, qué raro. Aquí hay uno, pero... ¿No ladra? ¿Qué? Aquí ladran un montón que había cuando vine el profesor. ¿Verdad? Sí, bastante. Solo uno veo ahí. Ay, no. Están en vuelta. Bueno, aquí estamos esperando que doña Rosita abra o don Roberto. Rosa, que se llama su tía, ¿me dijo? Sí, Rosa Miri. Doña Rosita, sí. Día, con tantos flores. Ah, vaya. Qué chula. Por todos lados hay flores aquí, vea. Y me está diciendo que es la famosa cola de ardilla. Ah, ok. Ya viene, ah, vaya, vienen todos. Hasta ahorita los perritos se ven. Bueno, a darnos la bienvenida. Ahora sí. Por lo menos ahora ya los perritos avisaron que aquí estamos. Ya van a salir. Son varios. Sí, bastantes. Voy a enfocarlos. Siempre sí. ¿Porque hay uno? Dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pero son siete, nos dicen. Allá viene otro. Seis. Son bastantes. Usted no tiene, mi amigo. No, no tengo. Allá vienen ya. Ya avisaron los perritos. Ya viene don Roberto. ¿Quieren cuido? Sí, quieren cuido. ¿Quieren cuido? Sí. Ahí está don Roberto. No les había avisado que veníamos, sí. ¿Cómo nunca? Ah, bueno. Sí, nunca veníamos, pero aquí estamos ya, gracias a Dios. Buenas don Roberto. ¿Cómo está usted? Por aquí, Liz. Mucho gusto. Ah, vaya, qué bueno. Milagro que sea. Claro que sí, mira, los milagros existen. Bueno, por aquí viene don Roberto, ya nos abrió allí. Sí, los perritos avisaron, ¿verdad? Sí, sí. Estaban dormidos. Bueno, aquí estamos con la sobrinita que siempre nos acompaña. Doña Cristabel, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está usted, Doña Cristabel? Pues aquí, bien, gracias a Dios, porque Dios todavía no tiene respirando. Sí. Acá hay un día más que tenemos de vida. Solamente él puede hacer eso, ¿verdad? Claro que sí. De ahí nadie puede hacer más que, pues sí, solamente él tiene sus proezas y esa grandeza en su infinita misericordia. Claro que sí. Y la verdad que aquí andamos visitando a mi tía. Ajá, aquí está doña Rosita, muy contenta de ver a la sobrina nuevamente. Sí, ahí, pero porque a veces se desaparecen, pero, ay, Dios las trae de regreso. Vaya, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Pues fíjense que nosotros hemos venido a dejarle un regalito que le mandan los angelitos guardianes de amor y bondad. Sí, muchísimas gracias. Ellos, mire, se pusieron a ahorrar y dijeron, queremos mandarle una cajita de regalo a doña Rosita. Ah, qué bueno, bendito. Así es que por ahí le traen una cajita, mire, por ahí puede abrirla, mire. Gracias. ¿Puede abrirla ahora que? Ah, la verdad. Sí, tiene que abrirla. La sorpresa del año. La sorpresa del año, mire. Dios bendito del cielo. Una cajita de regalos para ustedes, mire. Sí, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimamente, vean, las personas que lo hacen, lo hacen, este, pues, por la, por la misericordia de nuestro Dios, porque Dios es el que toca los corazones, vean. Sí, claro, así es. Así es que le damos gracias. Así es que ahí puede contar, o contar su regalo. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien, ciento veinte, ciento cuarenta, ciento sesenta, ciento ochenta y doscientos dólares. Y después, Dios se los pague, que Dios les ayude, que Dios los bendiga por su buen corazón y a usted también, mire, porque, vea, bendito sea el Señor, porque Él es el que toca los corazones, vea. Claro que sí. Nosotros nunca vamos a pagar, pero mi Dios siempre es lindo con las personas que tienen un buen corazón. Así es que le damos muchísimas gracias y que Dios los bendiga en todo, donde se encuentran, donde estén, aunque no los conocemos, pero Dios sí conoce sus corazones y las conoce personalmente. Claro que sí, así es que aquí hay uno de los angelitos guardianes diciendo presente y le manda este bonito regalito. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho, vea. Muchísimas gracias, pues, que Dios los bendiga por su buen corazón. Gracias a nuestro angelito María Reyes, porque ella dijo, yo quiero ayudar, dijo, fue la primerita que se anotó, mire. Sí, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y todos igual, dijeron, queremos colaborar. Sí, don Roberto le quiere decir algo también. Sí, que le agradecemos, muchas gracias por los regalos que nos mandan, vea. Sí. Bendito sea el Señor, vea. Bueno, vamos a despedir este video y vamos, ya vamos a volver muy pronto con más para explicar lo de la lámina, lo de la madera que necesitan, ¿verdad? Saludos, bendiciones, hasta pronto.